Bueno, yo siento que la siesta es una costumbre muy española que me recuerda mucho a casa, ¿no? Cada vez que viajo y cada vez que estoy fuera de España, la siesta me dice verano, me dice playa, tarde, calurosa, después de comer... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.